La línea, lo que pille lo vamos a diferenciar con cono, que cuando se pide se cambia, que siempre se diferenciado y ya iremos diciendo diferentes variantes durante el vuelo. Un poco más, ¿no? Sí, sí. Vamos a jugar y vamos a sacar el campo para acá. ¿El campo vamos a hacer? Toda. Toda, toda. ¿Diéndose ahí contigo? Sí, sí, sí. Toda, toda, toda. Toda, toda, toda. Toda, toda, toda. Andrés, ¿cómo andas de batería? Bien, bien. Esto se lo quito, para llevarme lo que ya digo. No, no, pero bueno, vamos a ver cómo hacen el juego, porque es que como van por la liga, a lo mejor desde aquí lo podemos ver. Pero vaya, si luego nos tenemos que mover, vamos a ver. Eh, 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 eh ¿Querías dos grupos o solo uno? No, dos grupos, porque... Bueno, pero eso ya, sí. Incluso tres, si es para verlo. Entonces, vosotros, ¿no? Hay dos. ¿Pero dos? Sí, pero te lo he dicho. Porque el póster y el... El póster... No, es un poco de... La segunda vez... No, 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 no. ¡No, no, no! No hay problema en engañar y decir, nosotros tenemos dos variantes, por ejemplo, si vemos que en muchos espacios no pasa nada por meter alguna cosa, no metemos que se conmigo al quebrar. No hay problema, no hay problema. No hay problema, no hay problema. No hay problema, no hay problema. 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!